¡Muy bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Forgotten Anne. Vamos a continuar, lo dejamos la última vez y nada más que continuar. ¡Anne! ¡Oh, gracias a Dios! ¿Dónde estabas? ¿La planta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vete la planta y vea lo que Fig quiere mostrarme. Me sentaré con el maestro Von Kuifig para resolver este problema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puede pasar a través de las cajas y yo no? ¡Muy bien! ¡No! 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 Puedes pasarme. ¿Anne? ¿Estás bien? Desculpe que no... ¿De qué mirar estás llamando? El viejo Checkpoint 7. ¿Qué estás haciendo ahí? Sé, Maestro. Desculpe. No creería lo que me hubiera. El Chief Inspector Magnum me dijo que estás hunting a este personaje de la figura. Le seguí a la sewers. La sewers? Quiero que te llamas de momento, Anne. Strzok recibió el último segmento de la Aether Bridge. Necesito solo instalarlo. Los rebeldes no pueden interferir más. Olvete a Fig. No puedo volver ahora, Maestro. Tengo que hacer algo primero. ¿Qué estás escondiendo, Anne? No estoy escondiendo nada, Maestro. Sé que Fig está cerca. Quiero que te vuelva ahora mismo, joven chica. ¿Qué está en la planta? ¿Qué? ¿Qué está en la planta? ¿Tienes que en la planta? Es nuestro generador principal. Y una asociación de la asociación de la asociación para los monstruos. Necesito verlo. Vámonos, hombre. Vamos a hablar de eso. El fuego de ánima ha sido cortado. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Master Banku, pero una salida de anima cortó la transmisión. ¿Sabes algo sobre eso? ¿Qué significa eso? Todo lo que quería era asegurar que no se preocupara. Estaba solo asegurando que podíamos usar un carro de servicio. O sea, yo creo que cortó la ETA a propósito, pero bueno. ¿Qué le digo? A ver. Sabemos que lo hizo a propósito, pero... Creo que es difícil de creer. Anne, no vamos a empezar esto, por favor. No quería interrumpir tu conversación. Entonces, después de que me pude no llamar a Banku, ¿te disruptas el flujo de anima por un accidente? Sí. Ok, ya. Ok, perdón, por supuesto que fue solo un accidente. Al menos el Master Banku sabe que estoy bien. De alguna forma... Por alguna razón, Fick no quiere que hable con el Maestro Banku. Y el Maestro Banku no quiere que me involucre con Fick. Ojalá alguien me dijera qué está pasando. Fick no me dice qué es lo que va a enseñarme. Y el Maestro Banku no quiere... No quería en absoluto que yo fuera a la planta. ¿Por qué? Tendremos que volverse a la planta porque Fick es un criminal buscado. Y si me vieran con él... Surgirán todo tipo de preguntas. Sí. 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 No. 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 De hecho, estoy en serio a ver la planta. Nunca he tenido chance antes. Algo importante siempre se ocurre. A continuación estamos en la planta. ¿Fig? ¿Sí? ¿Te recuerdas el Ether, no? Bueno, todo el ETHER es un poco diferente cuando te has olvidado. FIG ¿Sí? ¿Tienes decir que es diferente para mí porque yo era humana? En el ETHER, el Forgotling tiene un solo objetivo. La forma que nos damos. Yo era una poseña. Un trabajo sencillo. En el ETHER, eso es todo lo que podía ser. En aquí, puedo ser quien quiero ser. Pero todos los Forgotlings están aquí. Quiero volver al ETHER. Si no piensas que puedes ser algo solo un teapot, nunca intentas ser algo solo un teapot. Once I reach the ETHER, I'll know who I want to be. When I first arrived here, I had no clue who I was or my purpose. Actually, for a long time I was on Panku's side. You're serious. Returning to the ETHER may not magically make you realize who you can be. We'll use this entrance, Anne. We don't have to sneak in. I'm the enforcer. And to them, I'm the rebel leader. Good point. We'll take your way. ¿Qué es eso que están sacando? Tengo curiosidad nada más. O sea, es un tren. Creo. No. Pero de que me da curiosidad, me da. Vale. O sea, la cosa constante. ¿Y sigue saliendo? Sigue ahí. Vale. Creo que ya ha terminado. ¿No? No, soy yo. ¿No? Taba en el sentido de que me estén. ¿Los vienes son? No. ¿Los vienes son? ¿Los vienes son? ¿Los vienes son? ¿Los? ¿Los vienes son? ¿Los vienes son? ¿Los vienes son? ¿In 2017, beso? La puerta está cerrada. Para eso debo reactivar eso. Era parte de mi plan original, la verdad. La verdad es que si nos dejen, no podrían llevar acá. Tengo un presentimiento muy feo de lo que pasa aquí. La puerta está cerrada. Es todo muy confundido, pero solo es temporal. Master Bonku te hará preparado y con un propósito pronto. Lleguen mucho y ganar ese ticket de la Ether de casa. Oye hermano, existe la escalera. We need to catch a ride on that transport system. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por la mano! Vale, puedo ir Aún así Vale, esto me sirve para volver ahí, bro Vale, esto es para huedanes como yo No se me preguntaré por qué, pero quise bajar Y la mente ¿Qué es lo que querías hablar? Entre tú y yo. ¿Y si nos vamos a dar los tickets a la Interbridge? ¿Qué te lo dices? ¡Incabellas! ¿Cuál es nuestra garantía que el Master Bumfrey nos promete? ¿No te gusta trabajar? ¡Gil ha trabajado aquí más que en la Ataquí. ¡Gracias! ¡He se ha visto solo una tica ya! ¡No nos vamos a dar una tica hablando así! ¡Vamos! ¡Vamos a volver a la trabajo! ¡Ah, igual! Empate no quiero menos. ¡Vamos! ¡Nos tenemos que irnos! no es justo, tu puedes trepar así, yo no puedo esto me va a costar vale, esto me va a costar vale, subimos voy a tener que saltar con carrera porque si no, no me va a servir vale creo que puedo pegar un salto hasta allá al menos dame la manito vale vale como coñas ove ok que venga la siguiente por favor, gracias yo voy a hacerlo así y luego vamos a moverme porque con carrera no llego y así tampoco a ver quieto será con carrera, con carrera a ver o desde arriba vale más fácil así vale 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 Ok, dentro. Me adelanté bastante, de hecho. Do you ever think about our job? Don't start that again. I'm not. I'm just wondering if you ever feel bad. Yes. I feel bad all the time. I feel bad that no one seems to appreciate that we're slaving to provide the city with anima. And I feel bad that even a validated Forgotling like you questions the purpose that Mart important you gave. There are so many other places. Yes. I'm sure you want to clean streets, demolish buildings, or set up security mirrors. ¿Sabes lo que quiero decir? No tengo ninguna idea. Y si yo fuera tú, me preocupa con que se sienta que se sienta rebeldía. No soy rebeldía, solo se sienta. No, no. Es mejor esa manera. Hmm... No, no. No, no. Va a ser lo que yo creo que está pasando, güey. Ahí están entrando, güey, sin... ...tale. Necesitamos encontrar otra manera. Ahora, ¿qué? Tenemos que encontrar una manera de llegar a esta puerta. ... 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 Dos, uno, ¡vamos! Quizás hay un cambio en algún lugar. Bien hecho, Ann. No. 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 Esto no es protocolo. No tratamos como estos en la planta. Ellos vienen aquí para trabajar. Creo que entiendo lo que querías mostrarme. Esto es un tratamiento malo. Lo reportaré a Master Punk. No hemos rompido la superficie. Vamos. Lo siento. Quill no merecía esto. No, no. No. Me dolió. Me dolió. Me caía bien. Espérame. Me cansado. Por favor. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Veg? ¿Has trabajado aquí? Yo estaba afraid de que no iba a ir si lo sabía. Todo va a hacer sentido muy pronto, Anne. Tu respuesta está justo detrás de esa puerta. Todo va a cambiar si te enseñar esto. Estoy listo. Nos vamos a través de esa puerta. Estoy reportando a ti a Master Bonkú, ¡as pronto! Lo siento, pero no eres. Anne, mira, yo... No quiero escuchar, Veg. Fig, mostrame lo que es que me quieres ver. De esta manera. Fig solía trabajar en la planta. Fig, el líder rebelde, solía ser un miembro pálido del alto rango de la mano de obra del Maestro Bonkú. ¿Y Quill? Pobre Quill. No se merecía el destino tan cruel. Voy a encerrar a ese guardia en, pues, aquí. Ya verás cuando el Maestro Bonkú se interese. No se merecía. No se merecía que me dijiste que trabajaba aquí. No se merecía. ¿Qué te decía? Lo elegí de seguir aquí. Y lo elegí de confiar en ti. Te lo decías. Debería ser más honesto con ti. Lo siento. Lo que pasa, quiero ser tu amigo. Yo soy tu amigo. ¿Lo entiendes? Fig, ¿qué te vas a mostrar? ¿Quién estás cansado? ¿Quién es taninto? ¿Quién es taninto? Es aquí entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, plant workers! ¡Adiós, this is an announcement from the tower! ¡Adiós, final segment of the ether bridge is now attached! ¡Adiós, the tower's anima reserve is recharged! Para las pruebas de testigos, necesitaré una demanda de 85% sobre la base, así que mantendrán los coches. Y, te dije no venir aquí. Sabía que podrías encontrar tu camino aquí algún día. Especialmente después de nuestra última conversación. Esperaba que pudiera hablar con ti antes de que lo hiciera. ¿Cómo podrías hacer algo así? Todos estos Forgotlings... Anne, son solo cosas. Objetos. ¿Qué utiliza una sola taza? No tienen un propósito. Ellos merecen una oportunidad. Mi querida Anne, ¿qué es el Forgotlings que hicieron distinto? Eso es diferente. No es diferente. Y tú lo sabes. ¿Qué utiliza? No es algo malo, Anne. Está terminado en un instante. Y ellos podrían cristalizar cualquier cosa. Ellos dieron sus vidas, así que podemos ir. ¿Por qué no te dijiste que soy un Forgotling? Tú eres un ser humano como yo. Y yo me ubicé a los ratos de estrellas que te han dicho así. Yo los cuidaré mientras hablamos. No. Oh, ¿y qué tenemos aquí? La cosa que se llama Mr. Fink. ¿Crees que podrías confiar en ese Forgotling, Anne? ¿Crees que nunca escondiste nada? ¿Crees que siempre te dice la verdad? Yo... Anne... Te extraño. Te extraño el tiempo juntos. Te extraño mucho tiempo. Si te vuelves a casa, podemos dejar todo esto detrás. Y solo somos nosotros. Es que esto no se hace, güey. Es demasiado tarde, Master. ¿Y? Sí. 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 No. 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 tiene nada de enero. Ni... No. 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 Hasta esto, incluso los Forgotlings han encontrado significado en construir esta planta. Usted está destruyendo su trabajo. Pensad de todos los Forgotlings que hemos proporcionado hogares y empleos. No sé cómo va a ser esto. Los Forgotlings Estos abren todas las puertas. Los Forgotlings Entendido. 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 Hacemos tu punto. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Los Forgotlings ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creer que fuese de aquí de donde venía el ánima Nuestro mundo estero está impulsado por la fuerza de la vida de seres considerados inútiles por Bonko Tantos olvidos Tantos Y yo he tomado parte en esto He estado manteniendo la paz mientras Bonko cometía esto Tenía que ser detenida La planta tenía que ser destruida Si Bonko no va a escuchar a su propio corazón Tal vez yo pueda guiarla hacia ello ¡Vámonos! There used to be a ladder down I don't see it big Go back in it They'll never make it out in time You're weak I'll carry a smoke Come on, jump I can find another way I'm done making bad choices This is a bad choice, Anne This is a very, very bad choice Anne 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 Are you hurt? I don't think so I don't care about my wings Come on, Anne You heard of Bonko He found the sewer We have to go No puedo ir para acá ¿Cuál es gente? 44 minutos, pero es que no podía cortarlo La verdad, no No lo cortaría tampoco Sin más Vamos a dejar este video por aquí Espero que les haya gustado Si es así, por favor, apoyen algún like Dejen un comentario Suscribanse Suscríbanse Suscríbete Pueden que lo que les haya gustado Todas las redes sociales En videos de discord Y muchas cosas más Me pegó duro, Anne Que feo No sé si es malo Recuerden pasarse por mi canal de Twitch Donde pueden ver todo este contenido Mucho más Antes que en YouTube Incluso contenido que no subimos a YouTube O que nos tardamos mucho en subir Y nos vemos en la próxima ocasión Con más Forgoton Anne Hasta la próxima Y adiós Y ¡Fuera!